bueno acabamos de llegar al lugar donde siempre suelo venir a volar vamos a ver qué tal nos va con fotografía de drone y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!